El Presidente de Muñoz con el Perú Nuestra Señora del Carmen de Miraflores Señor Abraham Maximiliano, asesor de la promotoría del Colegio Nuestro Salvador Carmelitas en José Galvez Señoras y señores, miembros de los consejos educativos de los colegios Nuestro Salvador y Nuestra Señora del Carmen Distinguidas autoridades y profesores de los colegios invitados a este conversatorio Estimados estudiantes Sean todos muy bienvenidos a nuestra casa Que hoy se viste de gala para recibir a la señora Tarsila Rivera Nuestra invitada especial que nos honra con su presencia Invito al reverendo padre Miguel Basigalupo Comisario provincial de los Carmelitas en el Perú Para dar inicio a este evento Buenos días tengan todos, especialmente a ustedes, invitados especiales Señora Tarsila Rivera Sea Para nosotros los Carmelitas es un honor tenerla a usted y también a la ONU presente en nuestra institución educativa Nuestra Señora del Carmen Para mí como comisario provincial es un honor poder estar presente esta mañana Para poder escuchar a tan distinguida persona La cual ha entregado su vida a los indígenas, los aborígenes Siendo ella peruana, ayacuchana Trabajar para que los derechos de aquellos que no se les escucha Puedan estar a la parte de todos nosotros Especialmente este año en que la ONU, las Naciones Unidas Pide que se hable sobre la educación de los pueblos indígenas Tienen derecho a la mejor educación como todos nosotros Y esto es aquello que todos nosotros tenemos que pensar para un Perú mejor Y pedirle a nuestro Señor que nos ayude a ser gestores De promover la integridad de los menos favorecidos Especialmente en nuestra tierra, aquí en el Perú Cómo no agradecer todo su trabajo Cómo no darle gracias a Dios por darle a usted esa fuerza Para hacer escuchar a los menos favorecidos Y esta mañana tenemos esta suerte de poderla tener con nosotros Y escuchar su propia experiencia Gracias por estar aquí, para nosotros es un honor Gracias por su trabajo Que no es pagado De una forma como debería de ser Si no es pagado en otras situaciones A través del esfuerzo, del trabajo y del agradecimiento De todos aquellos que teniéndola a usted como voz Pueden el día de hoy decir Gracias, Tarsila, por todo lo que hiciste Doy inaugurada esta conferencia Y les agradezco a todos los presentes De que seamos capaces de escuchar Abrir los oídos Pero también abrir el corazón Para sensibilizarnos Con aquello que todavía falta hacer En nuestro Perú Buenos días, gracias a todos Buenos días con todas, con todos Una verdadera alegría estar aquí En este momento Compartiendo esta mesa Con queridas personalidades Y amigos peruanos Que están convocados En esta ocasión Para tratar Junto con ustedes Un tema fundamental Que tiene que ver No solamente con el tema De pueblos indígenas Tiene que ver sobre todo Con un tema de inclusión De igualdad De justicia social Y por eso Yo quisiera Junto con saludar Al señor alcalde de Miraflores Al padre comisario De la orden Carmelita A la directora De la institución A los profesores Y con un especial afecto A nuestra querida Amiga Tarsila Y a todos ustedes Mencionar Que este es un momento Muy especial A mí me parece Que no solamente Para la institución De ustedes Sino para la educación En general Porque se empiezan A tratar temas En la educación Que tiene que ver Con todos estos grandes Temas de la equidad Y la inclusión Que hacen también A la formación integral A la formación en valores Por eso quisiera mencionar Que este En este año El Día Internacional De los Pueblos Indígenas Está dedicado Al derecho A la educación Esta es una manera También de relevar El valor Que tiene la educación Para todos los pueblos Del mundo Pero para todo el planeta Y por esta razón No hay nada mejor Para Naciones Unidas Y en este caso Para la UNESCO En calidad de representante Que celebrar Este momento Con ustedes Estudiantes De este importante colegio Por eso quisiera Agradecer al Colegio Carmelita Por su hospitalidad Y a todos los colegios Que están involucrados En este tema Quiero mencionar También Compartir con ustedes Que las Naciones Unidas Han iniciado Este año La implementación De lo que se denomina Objetivos de Desarrollo Sostenible Los Objetivos de Desarrollo Sostenible Llamados también Agenda 2030 Es un compromiso mundial Asumido No por las agencias De Naciones Unidas Asumido Por los países Por los gobiernos Por los estados Y por eso Es fundamental Que todos los ciudadanos Conozcan Que hay una agenda Planetaria Que el mundo Ha decidido Llevar adelante Para primero Hacer sostenible La vida en el planeta Pero por otro lado Para respetar El derecho De todas las personas A vivir en bienestar Y en inclusión Los Objetivos de Desarrollo Sostenible Son siete Diecisiete Perdón Son diecisiete Objetivos De Desarrollo Sostenible Que enfocan A los temas Que más afectan A las personas Objetivos que tienen que ver Con la superación O la erradicación De la pobreza El desarrollo De ciudades sostenibles El desarrollo De ambientes sanos Saludables La mejor en la salud El bienestar De las personas Etcétera Y me gustaría Y me gustaría En este momento Destacar el objetivo Cuatro Que tiene que ver Con asegurar Que todas las personas En el mundo Accedan a una educación De calidad Y que tengan Oportunidades De aprendizaje A lo largo De la vida El objetivo Cuatro Es el objetivo Que los países Dedican Para alcanzar El derecho De todos A la mejor educación Uno de los grupos Que más demandas Tiene Respecto a ser Incluidos En educación Es precisamente El grupo Que incluye A los pueblos Indígenas En este momento Existen Aproximadamente Trescientos Setenta Millones De indígenas En el mundo Que viven En noventa Países Que hablan Siete mil Idiomas Y que representan A cinco mil Culturas diferentes A pesar de toda Esta riqueza Que representan Las miles De comunidades Y de culturas Indígenas Sus derechos Aún no son Respetados Plenamente Todavía Enfrentan Una gran cantidad De obstáculos Para su desarrollo Como pueblos Y como culturas Y uno de estos Obstáculos Tiene que ver Con la educación No todos Los pueblos Indígenas Es más La mayoría De pueblos Indígenas En el mundo No se educan En su propio Idioma No se educan Respetando Su contexto Social Y cultural Y por esto Es que tienen Ritmos de aprendizaje Más lentos Por esto Es que abandonan Con mayor frecuencia Las escuelas Y por esto Es que no Terminan Los estudios Tanto secundarios O primarios Y secundarios Y menos los universitarios De la manera Como deberían Concluir Por eso es Que en este momento Naciones Unidas En el Perú Y en el mundo La UNESCO En el Perú Y en el mundo Quiere sumarse A esta iniciativa Para destacar El valor De incluir A los pueblos Indígenas Y el valor De respetar Plenamente Sus derechos Por esta razón Estar aquí presente En esta actividad Sumarnos A este reconocimiento A Tarsila Valorar Todo el esfuerzo Que ella Que su organización Que todos los líderes Indígenas Hombres y mujeres Le están poniendo Es un compromiso Ético Para nosotros Es una obligación Ética Para nosotros Quiero Destacar El hecho De que Tarsila En breve Se va a incorporar Como miembro Del foro Permanente De las Naciones Unidas Para cuestiones Indígenas Esto es un gran honor Para Perú Es un gran honor Para los pueblos Indígenas Y por supuesto Que es un gran honor Para todo el continente Latinoamericano Y americano en general Así es que Muchas gracias Por la invitación Un afectuoso saludo Para todos Y estoy segura Que vamos a disfrutar Plenamente De la intervención Que hará Tarsila En esta mañana Muchas gracias Buenos días Con todos Es un gusto Poder regresar Como siempre lo digo Una vez más A mi casa Yo soy ex alumno Del colegio Carmelitas O sea que esta es mi casa Realmente Saludo especial Al reverendo padre Miguel Vacía Lupo Que además Confieso En el año 79 Fue profesor mío Y además Fue el primero De los que nos Asistió En el tema espiritual Tuvimos algunos Retiros espirituales Y también Lo que es tan importante Como es la transmisión De la fe Saludo especial A Magali Robalino Campos Que es la representante De UNESCO Una persona Con la que Se viene trabajando Muy intensamente En distintos ámbitos De la cultura Y especialmente También un saludo A nuestra invitada De honor El día de hoy A la señora Tarsila Rivera Sea Es directora fundadora De Chirapac Y miembro del foro Permanente Para las cuestiones Indígenas De las Naciones Unidas En el periodo 2017-2019 Un saludo especial También a nuestra Directora Y hablo Como nuestra directora Porque soy parte Del colegio A la señora Úrsula Torolira A los profesores Sacerdotes Y a todos los alumnos Que están esta mañana Aquí con nosotros Cada 9 de agosto Se conmemora El Día Internacional De los Pueblos Indígenas Y hoy Lunes 22 de agosto Tenemos la oportunidad No solo de recordar El importante trabajo Que realiza La Asamblea General De las Naciones Unidas Para el respeto Y la conservación De este grupo De personas A nivel del mundo Sino Además De reconocer La trascendental labor Que ha desarrollado Una de las más Comprometidas Activistas Peruanas Para la protección De los derechos De los pueblos originarios Me refiero A la líder indígena Quechua Tarsila Rivera Pido un aplauso Para ella Periodista de profesión Tarsila Es nacida En Vilcahuamán Región de Ayacucho Ha sido coordinadora Del enlace continental De mujeres indígenas De la región sur Y con su incansable labor Como lideresa indígena Durante los últimos 20 años Ha contribuido En la creación De enlace continental De mujeres indígenas En las Américas Así como Con el Foro Internacional De Mujeres Indígenas El cual ha presidido Y también Ha tenido intervención En la Agencia Internacional De Prensa India Tras recibir La condecoración Orden Al mérito A la mujer 2010 En reconocimiento Al compromiso Con la defensa De los derechos De los pueblos indígenas Del Perú Hoy en día Es presidenta Del Centro de Culturas Indígenas Del Perú Chirapac Y a su admirable Trayectoria Se suma hoy Ya la mencionada Incorporación Como miembro Del foro permanente Para las cuestiones Indígenas De la Organización De las Naciones Unidas ONU En los últimos años Los indígenas Han narrado Sus emociones Y sus historias Que pasan Por una serie De luchas Y luchas Contra injusticias Y discriminación Y han defendido Sus propios derechos Sus recursos Y la preservación De sus culturas Idiomas Espiritualidad Y por qué no También Sus propias tradiciones Es trascendental Que presenten Una visión Sobre los modelos De desarrollo Que le corresponden A estos pueblos Indígenas Es importante También Que nosotros Los comprendamos Y los entendamos Y trabajemos En conjunto Es importante Agradecer Y poner El valor Este trabajo Que viene realizando Tarsila Rivera Con los niños Con los jóvenes Y la comunidad En general Al tiempo De difundir El derecho De los pueblos Indígenas Y la educación Por ello La Municipalidad De Miraflores Hace entrega De un merecido Reconocimiento A Tarsila Por ser Un ejemplo De mujer Líder Luchadora Y emprendedora Además Reformamos Nuestro compromiso Con las mujeres Que desde diferentes ámbitos Contribuyen Al desarrollo De una ciudad Moderna Como es Miraflores Y con valores Y además Íntegra Y de respeto Mutuo Por todos Los ciudadanos Una ciudad De futuro Como es Miraflores Una ciudad Que todos Llevamos En el corazón Muchas gracias Aplausos 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 Más o menos En el año 2001, más o menos 6 de diciembre, en la escuela de la profesora Fructoso Palomino Jaió, se cerraron la casa definitivamente. Y en la escuela de repente, se cerraron la casa, y se cerraron la casa. Los jóvenes de la comunidad Santa Cruz de Pucarajay, tendrán muchas dificultades. Una de ellas es la larga distancia, ya que nosotros vamos hacia Colpapampa, que ahí queda una nueva institución educativa. Y en las mañanas, a veces, se nos hace tarde así, porque nos levantamos tempranito, y tenemos que ayudar a nuestras mamás con los quehaceres de la casa. Entonces, a veces no controlamos el tiempo, y se nos hace tarde también. Es que la escuela de la escuela de la escuela, y la profesora Fernanda Garantz, y la profesora Fernanda Garantz, y la profesora Fernanda Nalén, y la profesora Fernanda Nalán. Es que la escuela de la escuela, y la profesora Couty Joan, y yo soy un aprendizaje, y me dicen que se le ocurrió a mí, y pues me decía, en esa escuela, no me decía que se le ocurrió a mi. Couty en el papá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, yo terminé la secundaria a los veintiuno, o sea, me gradué de mayor de edad con terminar la secundaria. Y formalmente entré a transición, o el primer año, cuando tenía los diez años. Ahora se habla mucho del bullying. En ese tiempo, las que no hablábamos bien el castellano o no nos desenvolvíamos bien, ni siquiera en un medio, ni siquiera en un medio de 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 tema del pelo, yo tenía un cabello largo que mi padre nunca quería que me lo corte, pues era motivo de bullying el pelo largo. Los paseos a la playa o algún lugar, con qué ropa ibas, qué llevabas, motivo de burla y de bullying. Esa es la realidad que ojalá haya cambiado en los colegios nacionales principalmente. Entonces, ¿qué me marcó la escuela? ¿Por qué me marcó la escuela? Porque saliendo fuera aprendí que no repetimos transición o un año de escuela por burros, porque se nos decían que los indios somos burros o brutos y por eso no aprendemos en la escuela. Y si eres una niña, pues bueno, como no aprendes, mejor te quedas en la casa y se privilegia la escuela para los niños. Entonces, empecé a averiguar, pucha, no creo que seamos tan burros por ser indios, ¿no? Descubrimos el tema de la enseñanza en la propia lengua y en la propia cultura en una etapa inicial que podría afirmar la autoestima, la cultura y hacerte sentir que eres un ser humano igual que cualquiera. Esa era la primera cosa. Si me están enseñando en castellano, abren el libro y no hay ningún elemento que legitime lo que soy. Y entonces, yo me sentía fuera de ese escenario. Y entonces, el no reconocimiento a esas características en el sistema educativo hizo que la niña o el niño se sienta disminuido. El segundo, el tema de la nutrición, la alimentación apropiada. ¿Por qué nos cansamos tanto cuando estamos solo escuchando? ¿No? Porque estábamos más desarrollados en hacer otras cosas. Ya ustedes ven, los pequeñitos aprenden a tener responsabilidad cuando le donan o le destinan un pollito a quien tienen que cuidar desde pequeñitos. Entonces, ¿quién sabe si la forma de enseñar o el tema de no tener una alimentación balanceada, apropiada, porque ya todo cambió, ha repercutido también en el tema de la atención que los niños deben tener. Y entonces, lo relacionamos con el tema de nutrición. El tercero tiene que ver con esto que significa, yo no tengo ya vergüenza en ir a Miraflores y hablar frente a estudiantes maravillosos que quieren aprender más cosas y sobre todo sobre esos ciudadanos y ciudadanas que solo se ven desde lejos. Pero en ese tiempo, ¿qué pasaba? Una niña o un niño a quien no le reconocieron la carga cultural con la que vine al aula, pues terminó con una autoestima baja, inseguridad y entonces no tenía todas las bases para adquirir una buena enseñanza en aula. Esos tres componentes para mí han sido el descubrimiento fuera de la comunidad y en el proceso también de la vida aprendimos esto de... yo estaba terminando la secundaria y habían tres mil alumnas en un colegio del Callao que hacían campaña para que yo sea la alcaldesa escolar en ese tiempo, en los 70 por ahí, 69. Y yo decía, pero ¿por qué me quieren meter a ser alcaldesa escolar si yo ni siquiera hablo? Pero así estaba. Y tenía una profesora acá que me decía, aprende a controlar tus nervios solo diles qué quieres hacer. Y bueno, en ese tiempo, el patio del colegio pues era no un patio maravilloso como aquí sino todo roto y las chicas se caían, se rompían las rodillas. Y solo dije, vamos a mejorar el patio para correr y jugar bien y pedir apoyo del ejército del Callao para que haga el alisado del patio. Y solo así, imagínense, esto lo relacionó con otra cosa que descubrí a lo largo de la vida. Yo había recodido, creo, como 20 años haciendo activismo y yo recién, hace unos 10 años, que me enteré que tenía liderazgo. Y entonces decía, pero ¿por qué? Y quiero recordar a otro alcalde de Miraflores, que luego fue de Lima, el alcalde Andrade. Había venido una lideresa indígena de otro país y ella estaba invitada a la municipalidad. Entonces, él dice que la, esta lideresa le dice, pero señor alcalde, ¿ustedes aquí tienen una lideresa? Y dice el alcalde, sí, dice, es una andina, que es miembro del grupo Jacarandá, porque el año 95 trabajamos mucho a nivel continental para participar como mujeres indígenas en el plan en Beijing, que era la conferencia mundial sobre la mujer de las Naciones Unidas. Y entonces, alguien que me conoció en ese proceso, habló en la municipalidad de Miraflores cuando iban a reconocer a mujeres provenientes de la municipalidad. No es cierto que hasta ahora, cada año se reconoce. Nosotros este último año propusimos a Sonia Goldenberg, estaba feliz. Y entonces, el señor alcalde se acordaba que me había dado un reconocimiento el año 97, dos años después de Beijing. Y entonces, cuando viene esta persona, le dice, acá tenemos. Entonces, trasciende, dice, Tarsila es lideresa, pero ¿qué significa eso? Y empezamos a preguntar, ¿qué significa ser líder? Y entonces, yo me ponía a pensar, quizá la madre naturaleza o el destino hizo que desde chiquita uno pudiera escoger el camino del esfuerzo para poder ser uno mismo. Y eso es lo que me ha servido en la vida, ¿no? Entonces, volviendo a este asunto, relacionando ya con lo que somos en el Perú. Yo no sé cuántos de nosotros, cuántos de ustedes han tenido acercamiento cercano con una comunidad o con niños, niñas, de comunidades como las que ustedes han visto. Desde la ciudad nos dicen, antes nos decían los indiesitos cuando hablaban de los niños, otros fue mejorando y nos decían los quechuitas, ¿no? Después los campesinos. Pero, ¿cuánto se sabe o se conoce de los indios del Perú o de los pueblos indígenas de nuestro país? ¿Cuántos de ustedes tiene información de quiénes son los pueblos originarios en nuestro país? ¿Los pueblos indígenas? ¿Los pueblos indígenas? ¿Las culturas indígenas en nuestro país? ¿Muchos? ¿Pocos? Bueno. Vamos a empezar diciendo que la Constitución peruana nos dice que somos un país pluricultural, multilingüe, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todos esos ciudadanos de diversas culturas tienen los mismos derechos y están considerados en la Constitución peruana. Yo me apropié de ese artículo y lo relacioné con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Luego, empecé a averiguar quiénes son los humanos que están incluidos en la Declaración Universal. Yo vengo de un contexto de Ayacucho, jóvenes, en el que en los 80, por supuesto, un grupo pensó que debía ser la revolución. Otros pensaban hacer la guerra y otros pensábamos que tenemos que buscar el cambio y la justicia haciendo el propio esfuerzo, de un camino hacia nosotros mismos, fortaleciéndonos, valorando y validando lo que somos en el espacio interno y externo. Y entonces, fundamos Chiraj Paj el año 84 para responder a las necesidades que teníamos, por un lado, de ser mejores y más fuertes, y por otro lado, de tratar de poner en el espacio público los valores que tenían nuestras culturas, los aportes. Entonces, regresando con el conector de la Constitución, la Declaración Universal y lo que estaba pasando, nosotros llegamos a una conclusión triste. Ya habíamos muerto 15.000 en Ayacucho y en Huancabelica y la sociedad nacional no había levantado la voz para decir que no se sigan matando unos a otros en los Andes. Con eso llegué a las Naciones Unidas, el año 87, a la Comisión de Derechos Humanos, donde se estaba trabajando la declaración ya de Derechos de Pueblos Indígenas. Y entonces, ¿quiénes eran los líderes que estaban redactando ese artículo y que veían que era indispensable que a nivel mundial se tome en cuenta, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas cuando eran objeto de violencia interna o externa y de sean militares u otros? Eran Guatemala y Nicaragua. Entonces, yo levanto la voz y digo, ¿y qué pasa con los conflictos internos? Porque mi pueblo está refugiado internamente y no fuera del país. Y entonces dicen, pero eso nosotros no sabemos, no estamos enterados. Bueno, ese artículo de la Declaración de Derechos sobre Pueblos Indígenas que reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a seguir manteniendo sus tierras y territorios en conflicto de violencia, pues es aporte nuestro. Entonces, estoy yendo también desorganizadamente. Lo que quisiera decir es que algunos abrimos los ojos, miramos alrededor, hacia atrás y tratamos de mirar el futuro. Hacemos fuerza de las buenas y malas experiencias. El tema del racismo y la discriminación, por ejemplo, es una constante. Que si miramos por qué el sistema educativo para niños monolingües tiene que ser solo en castellano, tiene que ver con el racismo. Y el racismo no es que no me dejen entrar a un local porque no tengo la plata o porque no tengo el color de piel que se acepta, sino que el racismo está con una mentalidad, un pensamiento y una forma de actuar pensando que el otro es menos. Y ese pasa a ser una de las prioridades que deberíamos superar en el sistema educativo. ¿Qué quiere decir? Nosotros como Chirapaj hemos priorizado la educación porque quisiéramos que ustedes pudieran ver el aporte en los conocimientos y las prácticas y la tecnología y los recursos que esos pueblos que todavía están en la expulsión han dado al país y a la sociedad peruana. Se habla mucho de todo lo maravilloso que hay en los museos, de los recursos y las expresiones que tienen todavía las comunidades originarias, los pueblos indígenas, andinos y amazónicos, para generar ingresos y economía, poniéndonos en la vitrina de una forma comercial. Pero falta mirar a esos actores con la misma vara con la que me miro yo, con la que se mira el señor alcalde, con la que todos nos medimos y nos miramos. Cuando lleguemos a ese punto, podremos ver cómo esas pequeñas niñas pueden maravillosamente ya tejer un textil, por ejemplo, un chumpi, una faja de multicolores. Pueden ya saber en cuánto tiempo el chanchito está listo para comerlo en chicharrón. ¿No es cierto? Pueden saber en qué tiempo o en qué momento pos cosecha se tiene que deshiervar el maíz o las papas o los frijoles para que puedan dar buenos frutos. Entonces, esos conocimientos, por ejemplo, sobre la gran biodiversidad de productos alimenticios, de plantas medicinales, de otro tipo de técnicas que se usan en las comunidades, cómo valorado y puesto en valor pueden ser útiles para la educación nacional. Yo siempre he puesto de ejemplo cuando hablamos de educación. Me gustaría que un joven egresado del colegio Newton pueda ver en ese niño monolingüe quechua hablante no un indiecito simpático, sino que es el heredero de los que dejaron Machu Picchu, de los que dejaron toda esa maravillosa arquitectura, ¿no?, y todo el sistema hidráulico que tiene el sistema de riego en las zonas arqueológicas que nosotros vemos. Cómo ellos pudieron dejar también y que estén cerca y que sepan que son el puente entre lo que fue antes y lo que es ahora con relación, por ejemplo, a los textiles maravillosos que están en los museos. Y que ese joven egresado del colegio Newton, cuando pase a ser un funcionario de gobierno o un funcionario en las Naciones Unidas, sepa que seres humanos que tienen esa carga de cultura, de conocimiento, de sabiduría que son útiles para la sociedad, no pueden estar en la condición en la que están. No podemos decir que ellos son los sin derechos, porque una de las primeras cosas que aprendí es que justamente nosotros hasta hace bastante tiempo éramos los sin derechos. Tenemos que salir afuera, fuera del país, para darnos cuenta que sí tenemos derechos. Porque con el primer curso de derechos humanos, comparando la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos, me preguntaron, ¿qué vas a hacer tú con lo que has aprendido? Me dio un ataque de llanto que no podía hablar nada porque mi conclusión era esto. Aquí he venido a aprender que nosotros no teníamos derechos, pero lo teníamos en el papel, pero no lo teníamos acá, ni de afuera, ni de adentro. que nos toca con esa nueva responsabilidad. En los últimos 30 años, los pueblos originarios, que son los pueblos descendientes de las culturas y pueblos precoloniales, es decir, nos reconocemos indígenas originarios, o como en el Canadá, que se llaman primeras naciones, somos los descendientes de los pueblos precoloniales, es decir, venimos desde antes de la colonia, ¿no? Todos ustedes sí saben qué fue la colonia, tuvo sus errores, hay que corregir. Entonces, a nivel mundial, nosotros estamos divididos en regiones geoculturales, o sea, no estamos ya como los cinco continentes, sino somos ocho regiones geoculturales, de acuerdo, por ejemplo, una región es el Ártico, otra región es el Pacífico Sur, otra región, pero para el caso nuestro nos llamaron América Latina y el Caribe, ¿no? Y entonces somos ocho, todos nos juntamos desde hace más o menos más de 30 años, primero en Ginebra, en las sesiones sobre derechos humanos, donde empezamos a trabajar la declaración de derechos de pueblos indígenas, ahí también gestamos la creación del foro permanente sobre asuntos indígenas y logramos por primera vez hacer que en este mecanismo que se llama foro permanente hayan ocho representantes de estados y ocho representantes de organizaciones y pueblos indígenas. Entonces, somos 16 los miembros. trabajamos todos los lineamientos para la creación de este foro permanente y ahora nos estamos dando cuenta que pedimos poco porque ahora, por ejemplo, a mí me toca el desafío de poder contribuir con lo que nos habíamos propuesto cuando creamos el foro permanente. Tenemos más de 1200 recomendaciones emanadas de las sesiones anuales a nivel global para que los estados implementen políticas que mejoren la situación de los pueblos indígenas, de la niñez indígena, de la juventud indígena, y que lleguemos a un punto de ejercer los derechos plenos y que esto se reconozca en las políticas nacionales, subregionales y globales. Entonces, el desafío no es poco, es cómo cambiar esa mentalidad de vernos menos al otro o que sus conocimientos o lo que aportan no valen. Yo me propongo frente a ese desafío simplemente hacer que más gente pueda conocer lo que venimos trabajando desde la cultura global, desde la política global y cómo somos parte de esa globalidad podamos también asumir en nuestros países las políticas que vayan superando las desigualdades, las exclusiones, las discriminaciones. Entonces, por supuesto, la Agenda 2030 que es un compromiso de todos los estados del mundo para poder superar las desigualdades pasa a ser prioridad como obligación de los estados. Dentro de esta obligación también el sector social, la sociedad civil tiene que ejercer su derecho de aportar, de participar y hacer propuestas para que se pueda implementar estas políticas, estas recomendaciones teniendo nuestra voz, teniendo nuestro aporte. Entonces, en el tema de educación nos interesará justamente pensar en aportes concretos como algo que hemos desarrollado desde Chirapag. ¿Cómo haremos que el sistema de educación nacional sea intercultural? No la educación intercultural para los niñitos, los indiesitos de las comunidades, sino que ustedes también tienen el derecho de salir de las escuelas, de los colegios y de las universidades con una mirada y una práctica de respeto a las diferencias culturales, a la diversidad de lenguas, de aportes que tenemos los diferentes sectores o culturas de nuestro país y que cuando tengan que ejercer poder puedan ejercer ese poder con equidad y con esa mirada intercultural. Cuando los indígenas empezamos a hablar de interculturalidad nosotros decíamos esa es una nueva palabra que viene de dónde y saben cuál es lo más intercultural que hemos encontrado en la expresión de los pueblos originarios yo de Ayacucho los retablitos ayacuchanos son lo más intercultural los toritos de Pucará son los más interculturales ¿por qué? porque nosotros tomamos algo que viene de afuera le dimos utilidad le dimos significado y lo devolvemos a la sociedad nosotros fuimos interculturales y por eso abrimos las puertas nunca se las cerramos ni tampoco guardamos con llave nuestros conocimientos y todo lo que teníamos entonces si todavía estamos en una relación en la que el otro no nos ve igual la comunicación de ida y vuelta no será en equilibrio entonces tenemos que trabajar para ser ciudadanas y ciudadanos interculturales sin asimilar al otro porque eso es una decisión personal particular pero si desarrollar una conciencia una acción y políticas que tengan en cuenta los aportes y también los intereses de esas diversidades quiero terminar no sé cómo va de tiempo quiero terminar diciendo algo que no sé si ustedes le han puesto atención está relacionado con el problema de alimentación en el mundo hay regiones del mundo que no tienen que comer hay regiones del mundo donde la hoja de la beterraga puede ser el principal alimento que sale de los biohuertos o los huertos familiares aquí en esta región tenemos toda la variedad alimenticia que potencializándolo reconociendo también tiene un valor económico y entonces todo esta riqueza relacionada con el tema del cambio climático no es cierto el hambre en el mundo y los conocimientos que todavía tenemos los pueblos andinos y amazónicos que en el Perú yo digo siempre que somos más de 60 diferentes lenguas en la Amazonía y en la parte andina estamos los aymaras y quechuas aquí tenemos un lingüista que me va a corregir porque todavía no entendí por qué son tantos pueblos pero menos lenguas eso ya es cuestión lingüística entonces los aportes de esas diversas culturas tienen que ver con lo que nos garantizó la vida hasta hoy no podemos ver a los amazónicos como que los que no quieren compartir su bosque gracias a la filosofía y forma de vida que tuvieron todavía tenemos bosques todavía tenemos recursos naturales hay que tomar conciencia sobre ello y ver qué es lo que está produciendo los climas extremos que se está viviendo en muchas regiones en la parte andina tenemos mucho sobre la producción de alimentos la producción de alimentos en esas diversos en los diversos pisos ecológicos entonces cómo menospreciar a alguien que pudo dar más de 4 mil variedades de papa y más de 100 tipos de maíz y tener las plantas medicinales que son la base para la industria farmacéutica cómo no tenerla en cuenta a los herederos de esas cosas maravillosas que están en los museos y en los centros arqueológicos tenemos que hacer justicia a través del sistema educativo queremos ciudadanas y ciudadanos que se respeten pero no sólo en lo individual que se respeten como país en esa diversidad en ese sentido creemos que los tiempos tienen que ir cambiando y tienen que ir cambiando para bien yo cierro esta parte con un ejemplo de un colegio cooperativo nosotros cuando empezamos a emerger es algo que me lo hace notar mi hijo me dice tú quieres que yo sea como los otros pero yo no soy como los otros yo soy de aquí de aquí y soy otra persona es verdad en un colegio cooperativo que yo creía que era súper de avanzada pero el día de la identidad nacional dice tienen que preparar comida huancaina comida andina y traigan la comida amazónica y le habían dado un texto donde aparecía en un papel un colegio cooperativo de corte revolucionario donde aparecía una mujer amazónica nomad sigenga sentada con un texto ligero dice en la selva peruana viven estos habitantes en condición salvaje no han tenido acercamiento con la civilización se llaman los nomad sigenga y entonces me llevó la hoja y me dijo ese es el colegio al que tú quieres que yo vaya y quieres que yo me aprenda todo eso no me digo prefiero hacerme jalar entonces imagínense también tener hijos demasiado críticos nos trae problemas pero quisiéramos que no solo tengamos ejemplos malos tengamos ejemplos maravillosos este ejemplo para mí es maravilloso tiene que ver con intención de conocernos de escucharnos de hacer cosas buenas en conjunto en colectivo y yo creo que por ejemplo la experiencia que ustedes tienen de participar en esa propuesta de las Naciones Unidas es también reflexionar un poquito el rol que tenemos cada uno como profesionales pero también como personas y como seres humanos que poco a poco contribuyen a la mejora de la situación en nuestro país no todos estamos en el lado malo ni todos estamos en el lado correcto pero cada cual felizmente escoge un camino ¿no? pero que ese camino escogido sea teniendo toda la información y teniendo el derecho de ejercer derechos con información y formación de calidad para todos muchas gracias yo no sé si me pasé el tiempo gracias señor alcalde por el tiempo porque yo pensé que se iba a ir usted en este momento todos los estudiantes aquí tendrán la oportunidad de agradecer algunas preguntas si así lo quieren a la señora Tarcile bastará con que levanten la mano si hay alguna pregunta que hacer para que nos alcancemos el micro muchas gracias por la ponencia que tuvimos hoy día de verdad no sirve demasiado para todos nosotros los jóvenes y yo tendría una pregunta en el aspecto político es decir usted como ha mencionado que ha defendido los derechos de los indígenas quisiera saber cómo ha sido su desenvolvimiento al llegar a acuerdos con los gobiernos en los que usted ha llegado bueno agradezco bastante su pregunta porque tiene que ver con lo que le llaman la política partidaria desde Chirapa nosotros hemos cuidado de no partidarizarnos y todavía seguimos viendo qué partido político podría incorporar nuestras propuestas ustedes han visto o han oído mencionar a la congresista joven Tania Pariona fíjense ustedes es la única parlamentaria quechua que se autodefine como parlamentaria indígena y ha recibido sus credenciales y el día de la juramentación con traje tradicional Tania Pariona es una joven profesional ya de 30 años que empezó con nosotros en los talleres de afirmación cultural a los 10 años aprendiendo a recuperar las artes de los mayores ha hecho una trayectoria de liderazgo tanto a nivel local nacional e internacional Tania ha sido reconocida como lideresa indígena a nivel global ser indígena quiero decirles que ya no nos define ni el color ni el lugar donde hemos nacido ni la lengua nos define ese estado de conciencia de quien soy de donde vengo y a donde quiero ir y en ese proceso me relaciono con los demás de una manera respetuosa de esa diversidad eso es a lo que aspiramos entonces tampoco estamos con una idea de purismo no ni cultural ni biológico ni nada porque somos el resultado de esa dinámica que se da en la historia también no en ese sentido estamos en la casa de una congregación y quiero decir que en el plano religioso ahora nosotros hablamos de la del sincretismo pues pero ya no sé cómo se da estamos rezando y celebrando a San Francisco de Asís y al mismo tiempo estamos haciendo la misa con el arpa el violín y los cantos y luego bailando hemos logrado también a tener esa práctica este en ese aspecto y con respeto pero si nos gustaría que los de afuera vieran como una cosa normal también esa práctica y no que todavía hay algunas iglesias que dicen no eso es pagano o eso no es parte de la espiritualidad pero así somos ahora somos como decía Arguedas en los dos lados y a veces en los tres pero que es lo que queremos para los jóvenes que los jóvenes que vienen de familias quechua hablantes no tengan no tengan vergüenza de decir quiénes son y de dónde vienen y cuál es la carga cultural que vienen que traen de la familia no como ahora que nuestros jóvenes niegan y quieren ser lo que no son ¿por qué? por la presión social por la discriminación por el bullying entonces imagínense viene el 2017 un nuevo censo ¿cuál es el desafío para nosotros las organizaciones indígenas? sería hacer que nuestros jóvenes de los barrios marginales o el hijo de alguien que trabaja aquí y que habla quechua asuma decir bueno yo estoy en Miraflores por aquí hay razones pero yo soy quechua hablante o decir yo soy quechua o mis padres son quechua hablantes o sea que haya el derecho de auto identificación y que eso no signifique vergüenza ni minusvalía a eso aspiramos gracias buenas tardes señor de hecho quisiera preguntarle sobre el tema educativo ¿cuál es el tema o el curso que usted cree que debería ser el más desarrollado en los colegios indígenas? en los colegios indígenas o en los colegios del país me gustaría que fuera en los colegios del país por ejemplo ¿qué es lo que pasa con nosotros si seguimos aprendiendo una historia en el que nos presentan como perdedores solamente? estoy poniendo en voz alta lo que mi hijo me cuestiona me dice ¿cómo quieres que aprenda eso si toda la historia nos les presenta a ustedes como perdedores que fueron conquistados por tantas personas que se peleaban entre ustedes que se sacaban los ojos entonces dice ¿cómo puedo yo tener orgullo de aprender esa historia? esa sería la primera cosa que habría que revisar ser más críticos ¿por qué? porque la historia fue escrita solo de un lado ¿quién sabe si esa historia fue escrita con prejuicio? también con una mentalidad colonial tenemos que mirar de otra manera lo que hay el otro aspecto con con relación a ustedes mismos ¿no? si la escuela o el sistema de educación nacional cambiara esos contenidos poniéndole valor a lo que traemos y lo que hemos heredado ustedes mismos estarían orgullosos de ello y luego podrían tener una relación mejor con los que venimos del Ande y la Amazonía conociéndonos mejor también yo no sé qué curso tiene que cambiar dentro del sistema nacional pero a nosotros nos dañan la autoestima desde que entramos al colegio aprendí el significado de esa palabrita que se llama shock cultural porque claro empiezo a mirar el libro poquito todos eran lindos blanquitos rubiecitos con su casita al estilo suiza que ahora ya puedo decir era al estilo suiza porque ya lo conozco y no había nada de lo mío entonces esa imagen que me van enseñando desde la escuela ha dañado la autoestima de los niños en vez de fortalecerlo yo estoy comprometida en esta campaña a recuperar mis más de 100 tipos de frejolitos que no son 8 tipos de frejoles que comemos sino más de 100 tipos de frejolitos que se llaman los porotitos que en las campañas de siembra y cosecha significaban la alegría de los niños porque después de cada cosecha juntábamos la diversidad de frejolitos y le daban nombres de animalitos y entonces ahora quiero recuperar esos frejolitos conocer el significado en la propia cultura y que 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 calidades tiene de desarrollar por ejemplo esa forma de juego en los niños que van a la primera escuela sin embargo les digo que con los talleres de afirmación cultural nosotros descubrimos que hacer el telar de cintura que yo les pido que revisen la página de Chirapa que es plantar una estaca o o a un a un palo le pones hilos de color y vas hilando vas formando colores formas esa esa práctica había sido que desarrolla la psicomotricidad fina y gruesa desarrolla todas las habilidades para el aprendizaje y la cuestión de lo lógico matemático y como lo descubrimos mamá Toribia acaba de fallecer hace dos días mamá Toribia monolingüe venía de una zona alta de Huamanga y planta una estaca y empieza a enseñar a los niños conseguimos el apoyo de una psicopedagoga para que mire que es y el promotor artístico acompañando y analizando descubrieron que ese estilo tiene todas esas potencialidades saben que pienso que esa técnica no es solo para los indígenas que queremos si primero para los indígenas para que los niños afirmen valoren y se desarrollen también practicando ello no escondidas como una cosa que ya no vale sino legitimando en el aula en los salones que podamos decir mira formamos un patito que estaba encima de las ondas de las olas del agua de esta manera y sirvió para todo esto y no como pasaba en las comunidades porque el sistema de educación está hecho de aquí para allá y entonces con el tema ustedes alguna vez han escuchado hablar del uniforme como es que Dios mío con un frío a más de tres mil tantos metros de frío querían que nos pongamos los uniformes delgaditos y entonces quedamos como un espantapájaro porque hay que abrigarse el año escolar no puede empezar en marzo porque acá es otra cosa y allá de repente es otra ¿qué pasa con el ciclo agrícola? no se toma en cuenta todo eso tiene que cambiar en las políticas o sea una cosa es aquí y otra es en la Amazonía y otra en el Ande una cosa es donde están las alpacas y otra lo que está en el nivel del mar o sea hay que conocer nuestro país conocer nuestra cultura nuestras regiones pero también sus pensamientos y sus formas de actuar en ese sentido yo siempre soñé que el textil de la Aymara Curo o el taller de telar de cintura son aplicables para todos los colegios desde pequeños y que podamos también salir desarrollando otras habilidades no solo cortando el papel ¿saben por qué se me ocurrió? porque no puede ser que nos pidan tijera papel todo de colores en las en las comunidades cuando no hay dinero para comprar papel no hay dinero para comprar lápices de color no hay dinero para las tijeritas esto de estar haciendo esas bolitas con papel eso no funciona pues yo metería arcilla metería otras cosas y tenemos esa propuesta de enseñanza de dibujo y pintura elaborando sus propios materiales con que miren yo le reté al artista plástico tú acá me diseñas esto porque la gente no tiene para comprar papel no tiene para colores no tiene para pincel y entonces hacían el pincel de la cola del caballo o de la barba del chivato juntos los niños con los palitos sacaban color de las cochinillas de las hojas de color de la tierrita el tema de la de los del tránsito porque se proyectan en corto plazo tendría que ser a largo plazo tiene que informarse ese funcionario que va a hacer en el tiempo que le toca para para todo lo que viene eso es lo que tenemos que hacer o sea si quisiera que las empresas mineras puedan respetar los estándares ambientales que ya a nivel mundial está aprobado los recursos naturales no renovables tienen que cuidarse más que el oro porque el oro no lo vamos a comer luego creo que como país tenemos que pensar que que economía que desarrollo queremos no porque si queremos solo crecer económicamente pero vamos exterminando todo lo que nos queda que va a quedar para la futura generación yo me pongo a pensar mucho en eso porque como los andinos los quechuas si siempre estamos y es una naturaleza de los indígenas no solo piensas en el hoy estás pensando en varias generaciones de vida entonces por eso nunca se termina por ejemplo el hecho de usar los abonos naturales para no matar la vida de la de la tierra y producir los alimentos de forma sana es una concepción nuestra que nos gustaría que la sociedad lo entendiera y no es porque queremos vivir en el atraso al contrario ahora tenemos problemas con alimentos que tienen químicos bueno capaz que es el tiempo de pensar qué tipo de sociedad y qué tipo de desarrollo queremos como país para concluir la ceremonia quiero invitar al padre Miguel Basigalupo a hacer entrega de un presente a la señora Tarsila a nombre de todos los carreros gracias aplausos quiero invitar también a la señora Górsula Torolira directora de nuestro colegio aplausos 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 aplausos